En la jornada de hoy hubo una cumbre entre nuestro gobernador Omar Perotti y la referente del Ministerio de Seguridad a nivel nacional. Una situación que indudablemente se abordó este tipo de problemáticas respecto al fuego en las islas enterrianas que tanto perjudican a la provincia de Santa Fe y que en definitiva fue el Ministro de Gobierno de nuestra provincia, Esteban Borgonovo, el encargado de dar algunas precisiones muy puntuales sobre el alcance de esta reunión. Atentos y monitoreando la situación, asesorados por personal altamente capacitado, el Gobierno Provincial ataca todos los frentes ante los incendios casi continuos que se registran en todo el territorio santafesino. Estamos alertas y en permanente monitoreo y que este sistema de supervisión calculamos que va a durar por lo menos hasta mediados del año que viene. Tenemos una cantidad de gente importantísima trabajando, brigadistas, bomberos voluntarios, bioprotección civil, plan nacional de manejo del fuego. La Nación nos ha enviado helicópteros y aviones hidrantes, aviones vigías. Existe la posibilidad, luego de una videoconferencia que tuvo hoy el Gobernador con el Ministro de Seguridad de la Nación, de que se envíen inclusive aeronaves no tripuladas con tecnología muy moderna para seguir monitoreando el área. Estamos muy preocupados por la situación, las condiciones climáticas son malas en este sentido. Hay mucha gente trabajando en todo el territorio de la provincia, porque no es solamente el problema de Rosario o de Santa Fe Capital, que son centros urbanos importantes. También tenemos en el norte de Santa Fe muchos focos que atender. Afortunadamente hoy la situación está controlada, pero hoy hicimos una reunión evaluatoria de toda la situación del fuego en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, con protección civil, con manejo del fuego, con bomberos voluntarios, con medio ambiente, con la fiscalía para analizar cómo va la marcha de las estrategias jurídicas para que se hagan responsables quienes son los que intencionalmente prenden estos fuegos, e incorporamos expertos climatológicos de la universidad para que nos den una mirada de mediano plazo. Bueno, ¿tiene fin esta cuestión, este ciclo? Bueno, nosotros estamos viendo que la temporada más intensa posiblemente se extienda hasta mediados del mes que viene. O sea que todavía tenemos un tiempo considerable de trabajo permanente para mantener a raya esto, mientras van confluyendo las estrategias legales y políticas que también estamos desarrollando. También estamos trabajando, como te decía, en una mirada de más largo plazo. Nos parece que es imprescindible cambiar hábitos, es imprescindible, digamos, extender la idea de una explotación agrícola o ganadera que sea autorregulable, que sea sustentable, que no vaya en desmedro del medio ambiente. Es una oportunidad, en todo caso también, para revisar a fondo prácticas en la provincia. También estamos analizando la posibilidad de estudiar una ley que haga responsables a los propietarios en determinadas localidades de ellos mismos garantizar cortafuegos preventivos con apoyo del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!